Gracias, buenas tardes. El alcalde de Barranca Bermeca, mediante esta carta u oficio, notificó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que responda sobre qué pasó con el tema del afloramiento en el pozo Lizama 158 por parte de Ecopetrol. También hace otra serie de sugerencias el mandatario local, pero en especial le pide a la autoridad competente que investigue y analice un poco el hecho de otorgar licencias ambientales a la estatal petrolera para promover el fracking en esta región del país. Pedimos uno, que queremos saber qué pasó, que Ecopetrol diga qué pasó, pero que nos lo digan a través del ANLA. Segundo, que no se den, o sea, que no se apruebe ninguna licencia para hidrocarburos convencionales o no convencionales hasta que no se sepa esa verdad. Que el ANLA nos informe en nuestro territorio cuáles pozos están reportados como inactivos y en qué proceso de inactividad están. Y que nos digan también qué ha pasado con los pozos, qué sello Ecopetrol y que nos certifique el estado de cada uno de esos cierres. Y por último, le hemos pedido al ANLA que también elabore o contrate una entidad idónea para que cuantifique el pasivo ambiental causado por la industria del petróleo desde 1916 que empezó la exploración en nuestro territorio. Y precisamente acerca del fracking, el alcalde de Barranca Berbeja ha planteado una iniciativa y tiene que ver con una consulta popular para que sea la gente, la comunidad quien decida el sí o el no del fracking en esta región del país. El mandatario afirma que no quiere que esto se convierta en un aprovechamiento político para las contiendas electorales del próximo 27 de mayo. Esto dijo sobre el avance de la estrategia en su gobierno. Pues nosotros estaremos presentando al consejo esta iniciativa que queremos también cumplir unos tiempos para que exista una pedagogía completa. Queremos que tengamos razón, que la gente vote a conciencia ilustrada, preparada. No vamos a cortar términos, queremos realmente que esa pedagogía se... Y es que a propósito de esta iniciativa, de esta propuesta del alcalde de Barranca Berbeja, le preguntamos a la gente si está de acuerdo o no con esta consulta popular. Si conocen o no acerca del fracking y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué conoce del fracking? Que es un producto químico, industrial con el que estaban explotando su suelo para sacar el petróleo. Escucha hablar del fracking. De dónde viene. ¿Qué se imagina que es el fracking? Yo no sé. No señora. ¿Pero ha escuchado hablar de él? No. ¿Qué se imagina que es? Ni idea. El fracking sí, es un proceso de extracción del petróleo con medidas no convencionales. Porque eso es para bien, no pueden acabar con las aguas simplemente porque les da la gana o porque necesitan petróleo, no. Simplemente la consulta es algo excelente, muy bueno. Y nos daría la oportunidad de todos de opinar. Bueno, bueno porque tienen en cuenta la comunidad que es la que va a salir, como le diría yo, involucrada en ese fracking. Debe hacerse eso y de una vez definir el no para Barranca Berbeja, el fracking. El burgo maestre ha pedido la contratación de una empresa que se dedique especialmente a analizar los pasivos ambientales que ha dejado Ecopetrol a lo largo de este primer siglo de explotación petrolera en esta región de Colombia. Este es un informe para Enlace Noticias de Neila Cosio con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.